Agradecer a autoridades y la gente de Trenes Argentinos, a la familia de Oscar Corbata por hacer posible este emotivo acto y por supuesto al Consejo Municipal de Mujeres que no solo han trabajado en esta acción, sino vienen trabajando en innumerables acciones en beneficio de toda una sociedad. Este acto en el que nos permite estar reunidos hoy es en búsqueda de una acción movilizadora para no olvidar a tantas mujeres que sufren y sufrieron violencia de género. Que se tome conciencia y saber que existen herramientas para combatir este flagelo. ¿Por qué tanta contradicción? ¿Por qué está rindiendo homenaje en memoria de tantas mujeres asesinadas por quienes decían amarlas? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué les está pasando a esos hombres que deciden semejante acto criminal? Hoy ellas ya no están. ¿Y la familia, sus hijos, sus amigos, el entorno? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo pueden? Porque solo el que lo pasa sabe lo que se siente. Por eso con este emotivo acto queremos unirnos al dolor de tanta gente y decirles Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra una mujer no te quedes de brazos cruzados. Actúa. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños.